Lili Lavender, la encantadora señora embajadora, bailaba con el enemigo, el fiero Sheikh Kavim. Se dejaba llevar en sus musculosos brazos al compás del vals. Él la apretó fiero contra su cuerpo. Fue entonces que al Sheikh Kavim se le instaló en el corazón una obsesión. Tenía que poseer a esa mujer. El Sheikh, reventando su arábigo corcel por las arenas del desierto, el Sheikh traía su preciado botín hasta el oasis de las siete lonas. De pronto, la dama despierta para encontrarse en un escenario digno de las mil y una noches. El Sheikh, brutal, la toma en sus brazos y la besa. Ella lucha hasta que ya no puede más y se rinde a la pasión del rey del desierto. Él le dice que pronto será ella la que le pida sus besos. La levanta en vilo y la lleva hacia un mullido lecho. Ahí comienza a desvestirla. Ella solo lo mira, resignada a ser la amada de esa fiera humana. Esta es pura pornografía. ¿Cómo es posible que Mohís me haya regalado semejante vulgaridad? ¿Y se puede saber qué hago yo aquí? ¿Quién anda ahí? Hable de una vez o tendré que gritar. No, no grites. Soy yo. Antonio. ¿Qué haces aquí hasta ahora? No sé. No podía dormir pensando en ti. Vine a esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué? No sé. Esperarte a ti. Esperar. Mirar. Cuidado. Estás descalza. Te puedes cortar. ¿Qué te pasa? Bájame. Te llevo a donde tú quieras. Bueno, yo quiera. Eso puede ser muy lejos. Pues así será. ¿A dónde quieres ir? Pues llévame. Al paraíso. ¿Sabes dónde queda? Sí. Claro que sí. A donde sea que tú estés. ¿Qué te pasa? Bueno, ya me trajiste a mi cama. Ahora te puedes ir antes de que te agarres la tormenta. ¿Y no me vas a dar mi recompensa por tenerte al paraíso? Este no es el paraíso. Esta es mi habitación. Pero este es mi paraíso. Cuando papá Dios me lleve al cielo, aquí mismito voy a terminar. Ay, Antonio. Ya, déjale decir disparates y vete de una vez. Bueno, pero déjame darte un mesito, mariposa. Es muy peligroso. Alguien te puede ver. Tienes que irte. Un beso, chiquito. Ay, Antonio Sanobar. ¿Qué voy a hacer contigo? Pues quererme. Como en el libro ese del tal Cabín. ¿Cómo que el libro del tal Cabín? ¿Tú estás leyendo Esclava de tu Amor? Sí. Me lo regaló don Morís. Ya lo estoy terminando. Está re bueno. Por eso no podía dormir. Ay, qué clase de cupido ha resultado mojís, por Dios. Ay, bueno, que a mí me está bien. Dame un beso de esos de la novela. Pero solo uno chiquito. Como ustedes sé, le ir y la vender. Uno chiquito nada más. No, Antonio. No, no me faltes el respeto. ¿Qué haces? Me voy. Me tengo que ir de tu habitación ya. Pero... ¿Por qué? Pues, ¿por qué va a ser, Cecilia Vergel? No. No, no te vayas. Es una noche muy rara. Es como si la tormenta estuviera furiosa contra de todos. Menos contra de nosotros. Estamos aquí. Protegidos. Alegados de todo mal. Tal vez... La tormenta es una conspiración del cielo. ¿Para qué te quedes conmigo? Y si me quedo no es solo para mirarte. Yo soy un hombre de campo, Cecilia. Y cuando estoy con la mujer que amo... Así, con ese camisoncito blanco y... Y ese cuerpo tan hermoso... A mí me dan ganas de hacer todo. ¿Entiendes? Todo con ella. Y no voy a poder respetarte. Y discúlpame si te digo las cosas tan claro, pero... Es que... Yo no sé decir las cosas así bonito, mariposa. Yo solo sé sentirlas. Entonces no digas nada. Y hazme sentir esas cosas bonitas. ¿Estás segura, Cecilia? Quiero a mi hombre. En mi cama. Te quiero a ti. Hoy nos juntamos nuevamente Por los senderos del destino Y descubrimos nuestros miedos Y descubrimos nuestros miedos El tiempo que pasó no basta Amén. Fuerza. ¡Gracias!